Con el fin de que la población conozca qué es lo que hace el subsistema local de la niñez y la adolescencia, es que este viernes acá en el Parque de San Isidro del General se llevó a cabo una campaña institucional, informativa, con la participación de los representantes de las diferentes instituciones que forman parte. Y es que la intención es que la población que pasara por esta zona específicamente consultara en cada uno de estos soldos a los funcionarios todo lo necesario a las actividades que desarrollan para la protección de la niñez y la adolescencia, los programas también que ejecutan, igualmente de las actividades que desarrollan. De eso nos habla la vicealcaldesa, doña Magda Méndez. Es una iniciativa que nace de ahí, pero en la cual estamos involucradas todas las redes, sin excepción. Como tú puedes ver, están las distintas vallas que nos están anunciando de qué instituciones. Hay instituciones de ONG, como la Casa de la Mujer y como Colpín, Centro de Orientación Familiar, que es de la Iglesia Católica, y muchas instituciones locales, instituciones que tienen sus representaciones aquí, incluyendo la municipalidad, que estamos apoyando el evento y que somos parte de los subsistemas. Es dar una información, tenemos suficiente material para que la gente sepa. A veces uno se sorprende porque uno dice, creía que conocía bien una institución y cuando tiene el material en mano para poder leerlo y revisarlo bien, se da cuenta que hay muchas cosas y muchos recursos que no estamos usando. Y es que sin lugar a dudas, los representantes de las distintas instituciones afirman que constantemente se desarrollan programas y actividades donde involucran tanto a los niños como los jóvenes. ¿De qué manera? También ellos nos hablan de este tema. El día de hoy, la actividad tiene como objetivo brindar información al público sobre los diferentes programas o acciones que llevamos a cabo en beneficio de esta población. ¿Y en el MEP principalmente que atiende tantos niños y jóvenes? Por supuesto, porque nosotros tenemos además del servicio esencial que es brindar lecciones en escuelas y colegios a los estudiantes, tenemos opciones de educación abierta para otras personas que desean continuar sus estudios de primaria o de secundaria. Además de que es un derecho, es una prioridad para poder mejorar la calidad de vida de todos los habitantes, en este caso de Pérez Celedón, ¿verdad? Pero el ICODER está a lo largo y ancho de toda la región Brunca, de Pérez hasta Canoas. Entonces, sí procuramos brindar este tipo de espacios a través del programa Actívate, que es un programa en donde tenemos dos promotores recreativos aquí en Pérez Celedón que dan actividad física y calidad de vida mediante el movimiento a toda la población. COSEVI también está preocupado por llegar a las comunidades, ir a las escuelas donde nosotros a veces no podemos llegar por tal vez la distancia, vamos a hacer la diferencia, vamos a llegar ahí, claro que sí. La idea es hablarle a los niños desde que están en materno hasta que están en sexto y también en secundaria, todo lo que es el tema de peatón, el tema de ser un pasajero responsable e incluso también trabajamos el tema de bicicleta o de ciclismo. Sí, es muy importante porque nosotros como CENCINAI ocupamos dando más a conocer a la comunidad para que conozcan los servicios que damos y lo hemos considerado como una rendición de cuentas a la comunidad aquí del Cantón de Pérez Celedón. Estamos participando desde el punto de vista del trabajo que se hace desde Binadeco con asociaciones de desarrollo y el Comité Tutelar de Menores brindando información de cómo formarlo, de cuáles son los pasos para hacerlo y como siempre la participación de la institución en las diferentes actividades que hacemos o que participamos, como en este caso que estamos como invitados. Esta es la primera vez que se realiza esta campaña informativa acá en el Parque de San Isidro del General por parte del subsistema local de niñez y adolescencia y la intención es seguir desarrollando este tipo de actividades programadas para que la población se informe más y se acerque a cada una de estas instituciones que forman parte.